Buenos días, paloma blanca, hoy te vengo a saludar. Saludado a tu belleza en tu reino celestial. Eres madre del creador, que a mi corazón me encanta. Gracias te doy con amor, buenos días, paloma blanca. Niña, niñita, niña sana, quiero un hombre al amar. Porque soy tan santo, santa, hoy te vengo a saludar. Renunciémente como al alma, pura, sencilla y sin mancha. Que esto recibe mi alma, buenos días, paloma blanca. Que linda es la mañana de la ropa de las flores. Recibe suaves colores antes de romper el alma. Mi pecho como se unfana, gracias de la madre mía. En este brilloso día, antes de romper el alma. Cielo azul, yo te confío en este brilloso día. A que prestes tu hermosura, a que prestes tu hermosura, a las flores de María. Madre mía, adecuada tu bebé, llame a tu bendición. Recibe estas mañanitas de mi humilde corazón. Amén. Amén.